bueno a ver vamos a explicar ya definitivamente por última vez como como preparar las sardinas para pescar bueno aquí tengo 3 kilos de sardinas lo que hago es las voy colocando para que no se machaquen a cada una mirando por un lado esta sardina es la que me gusta a mí que no es sardina grande terciada, mediana sardina ahora podéis apreciar que no tiene nada rojo, por lo tanto esta sardina es viva de hoy que también es importante por supuesto luego hay alguna sardina como esta que está blandurria que esto es veneno esto es de todas las sardinas la mejor de todas pero hay que saber cuando hay que ponerla esa se usa cuando en marea emplea más del todo cuando menos hay que lanzar es cuando tienes que poner el filete este blandito y posarlo con mucho cuidado y eso es veneno si veis un día saldaña le preguntáis si funciona o no funciona la sardina blanda pues hay que ir colocándolas para que no se machaquen van unas mirando por un lado y otras mirando para otro como decía mi padre hay que intentar hacer las cosas bien para que por lo menos salgan regular ahora hay que ir colocándolas para que no se machaquen las vas poniendo unas contra otras bien colocaditas el cebo hay que cuidarlo mucho mucho súper importante como para están no se ven plateadas plateadas porque ya las compré hace dos horas y las tenía en el coche y no es lo suyo lo suyo es esto hacerlo según la la propia pescadería sabes llevas la nevera las colocas y ya les echas el agua con la sal y ya las metes en la nevera eso sería lo suyo lo ideal vaya bueno como podéis ver quedan preciosas muy guapitas colocadas y ahora ya no es esta también es esta es blandurria esta de puta madre también esta es sardina manteca eso he robado lo asegurado si lo sabe claro bueno pues ya está tres criptos de sardina a ver vamos a dar un poco las manos ahora mirad mitad agua mitad sal esto lo batimos bien y lo vamos echando no lo veis así ahí está ahora lo hacemos así se reparta bien el agua de la sal y ahí estaría perfecto ahora esto a la nevera y luego cuando ya por la noche vayamos a ir a pescar le metemos aquí una o dos pastillas de hielo cada vez que cojas dos sardinas o bueno yo llevo la meruquera y normalmente hago hago dos hago dos hago cuatro filetes para poner dos en las cañas y tener otras dos en la meruquera para cuando hay que cambiar no se puede hacer 10-12 filetes o gente que los lleva ya fileteadas con sal porque al hacer eso le quitas la sangre y entonces pierde efectividad la sardina tiene que ser lo suyo sería cada sardina que saques coger de una a una pero bueno para no tal llevas la meruquera y llevas otras yo suelo llevar dos filetes los dos que pongo las cañas y otros dos que hago para llevarlos a la meruquera y luego cuando gasto los dos de la meruquera pues vuelvo a hacer otros cuatro y así continuamente hasta según va pasando la noche bueno y esa es la manera de hacerlo bien eso como comento ahora ya según esta hora ahora son las 12 de la mañana pues voy a pescar hoy de noche son las 12 de la mañana voy a pescar de noche pues ahora ya las meto en la nevera y ya por la noche ya le meto aquí uno o dos bloques de hielo si entran dos dos la cierro y ya cada vez que vaya cada vez que vaya a usar pues abro y voy cogiendo la sardina nada más bueno espero que este vídeo ya os quede clarito clarito como es el tema y aquí no hay nada inventado aquí está todo inventado dicen que si agua con sal que meter una patata que flote que no sé qué nada nada no hace falta complicarse la vida simplemente es mitad de agua y mitad de sal sabes lo bates bien y el liquidillo eso blanco se lo echas y se la sal muera y con eso ya vale luego mira esto por ejemplo sobró esto pues ahora le echo con el próximo día que vaya esto no le pasa nada lo dejo por ahí guardado y ya está luego el próximo día que vaya a pescar pues le echo hasta aquí de sal lo lleno hasta aquí lo vuelvo a echar agua bato y así siempre tienes para hacer las almueras luego también se puede hacer pues dependiendo tal le puedes hacer más concentrada la salmuera pero bueno no es necesario así está perfecto vale chavales pues bueno hasta aquí el último vídeo que voy a hacer de cómo preparar las sardinas para pescar yo creo que ha quedado claro y conciso esto se ciega otra cosa esto es de este año yo nunca en mi vida llevé neveres siempre las llevé en un las sardinas en un caldero esos blancos en un caldero blanco de lenguado con tapa y lo que hacía metía la pastilla de hielo dentro y y hacía lo de sacar los cuatro filetes iba tal y luego volvía a tapar el caldero pero claro es mejor esto porque es más térmico que te va a aguantar mucho más el frío que el caldero al final se descongela el hielo y al final si hace mucho calor por la noche y eso se te acaban calentando se acaban cogen temperatura la sardina y ya pierde la efectividad entonces lo suyo es hacerlo así bueno pues nada chavales y chavales espero que os haya que os guste este vídeo y aquí queda la explicación de cómo prepara la sardina para pescar la lubina o el pez que te quiera picar vaya venga nos vemos chavales y chavalas chavales y chavales y chavalas chavales y chavalas 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 clavo, clavo, un poco lanzarlo para arriba, giro, apoyo, otro más, y listo. Bueno, ya libramos el bolo, ya libramos el bolo, bueno, bueno, un sarguito, librando el bolo, bueno, hemos venido a probar un poco, hay muy poca mar, hay dos olas, tengo una esperanza ahora aquí al repunte baja mar, si quiere picar algo, pero bueno, al momento un sarguito 600 o 700 gramos. A ver, bueno, aquí tenemos otro pez, aquí tenemos otro, no sube nada, a ver, otro sarguito, este es más curioso ya. Otro sarguito, bueno, parecido al otro. Otro sarguito, o la sardiné, mira, otro también, 700 o por ahí, muy guapo. Venga, continuamos. Bueno, van creciendo, van creciendo. Ahora un poco más, este, un poco mayor ya, este ya de 800 o por ahí. Bueno, bueno, a faltar roballizas, no está mal. No está mal. Este ya es guapín, eh. Este ya es cerca del kilo, eh. Está muy bien, venga. Mira. Ahora un rodaballín. Todavía queda alguno, eh. Pero nada, mira. Tiene trago hasta atrás. Voy a soltarlo con el anzolo y todo. A ver si puede vivir, porque si no, si intento sacar el anzolo, va a morir. Por los ricos que están, pero qué va, esto es demasiado pequeño. Un poquito mayor, ya podría valer, pero hay que soltarlo, tío. Qué guapos son los rodaballos. Y qué ricos están. Bueno, es la una y media. Y como bien he dicho, anguilacho y pa' casa. No falla. Nada, al final cogí, he pescado tres algos. Dos de 700 o por ahí. Uno de casi un kilo. O un kilo pesará. Y un rodaballo de 200 gramos que solté al agua. Ahora el anguilacho este. Y ya con esto acabamos el día de hoy. Nada. Ya podéis ver que no hay olas siquiera. Hay dos olinas de mierda. Estuve buscando playa, pero había muchísimo ocle. Y esta que era la única que no tenía ocle. Hay poca mar, pero claro. Era imposible. El ocle era millones de toneladas. Sería imposible, imposible. Y nada. Pues nada. Hasta aquí la jornada de hoy. Al final eso. Tres algos y... Lo hago yo pequeño y el... El fin este que le voy a dejar que vaya con el anzuelo. Si no voy a matarlo para quitarlo. Ahora, la que lo pierdo... ... ...